Las lluvias que se han registrado han dejado un total de 21 personas fallecidas, seis puentes destruidos, así como un total de 539 incidentes en diferentes partes del país, según indicó Rodolfo Flores, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Resaltó que también diariamente incrementa el número de personas albergadas y por el momento tienen el registro de 102 municipios en alto riesgo. 1.703 personas se han encontrado en riesgo derivado de los incidentes. Esto es el total del informe general al 19 de junio, con un total de 997, más de 997 mil personas afectadas. Tenemos 4 mil 157 personas evacuadas y 1 mil 722 personas damnificadas. Un total de 8 mil 323 personas atendidas y 579 personas albergadas. Es importante también hablar sobre los daños en viviendas y en la infraestructura pública. Podemos ver en esta infografía que tenemos 535 viviendas en riesgo, 334 viviendas con daño leve, además 1.311 viviendas con daño moderado y 177 viviendas con daño severo, 121 escuelas afectadas. También tenemos el colapso, bueno, carreteras afectadas, 129, carreteras destruidas, 4, perdón, edificios también afectados, 4 y puentes afectados, 7 y puentes destruidos, 6. Además, puentes de hamaca destruidos, 9 y puentes de hamaca afectados, 1. También explicó que actualmente en las bodegas de la Conred y subdelegaciones mantienen toneladas de ayuda humanitaria para poder trasladar a los albergues o las familias que lo necesiten, derivado de los incidentes que se han registrado en diferentes partes del país. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.